Buenas tardes gente linda, el boceo lindo, viernes para todos Bueno, guanteando con los jóvenes, haciendo guerrero nuevo Lo tenemos el joven, Luciano Aguilar Y lo tenemos el joven, Gabriel Altamirano ¡Boc! Listo Muy bien, muy bien que no te confiaste Luciano Muy bien que salió a pegar Gabriel Eso es bueno Vos sos más largo Luciano, mantenete distancia Izquierda, izquierda, derecha, fondo Al pecho, a la boca, al estómago Boleá la cabeza Cintura y boleamos Tranquilo nomás, tranquilo Buscamos hueco, seamos inteligentes El inteligente es el que gana No es el loco que sale con todo a matar, a comerse al mundo El inteligente Muy bien Al pecho, a la boca, al estómago, a la costilla fuerte Muy bien, Luciano Muy bien esa cintura y pegó Muy bien Bien paradito Caminando nomás Para acá y para allá No le damos un lugar fijo al rival Para un lado, para otro lado Minuto y medio Menado uno Eso Muy bien Muy bien Escribe Gabriel, escribe La guardia arriba La guardia arriba, Gaby Menado uno Muy bien, Luciano Pegando abajo Bienvenido a la Copa 20 Porque con cada compra con Mastercard Te acercas a vivir la pasión en primera persona Sumas chances para ganar Uno de los paquetes que todo incluyó Para ver un partido de la Colmebol Copa América 2024 Compartir la pasión por el fútbol 30 segundos Muy bien Break 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 Para allá 20 Cuando abre la boca Es porque quiere decir que no tiene más aire Le pegamos abajo Lo hacemos ahí Peor Sin lastimarlo Sin nada Abajo A la boca, al estómago A la costilla 8 7 6 5 4 3 2 1 Listo señores Muy bien